SINOLENSE 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se me dice que sí, que sí Se me dice que no, que no Se me dice que tu marido no te quiere como yo Una vieja mintotera alza y de su coca Le dijo a su compañera, iba a la lua de Amarón Una vieja mintotera alza y de su coca Le dijo a su compañera, iba a la lua de Amarón Deje que es donde tú no decías Si no hubiera por la lua aquí no se amanecí Se me dice que sí, que sí Se me dice que no, que no Se me dice que tu marido no te quiere como yo ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, amigo Rosero, güey, que ya te lo decía Si no fuera por la luz, aquí no se aparecía Se dice que sí, que sí, se dice que no hay que no Se dice que tu marido no te baila como yo Una vieja mitotera al salir de su caja Le dijo a su compañera, iba a la luna del mar Una vieja mitotera al salir de su caja Le dijo a su compañera, iba a la luna del mar De que Chetete lo decía Si no fuera por la luz, aquí no se aparecía Se dice que sí, que sí, se dice que no hay que no Se dice que tu marido no te quiere como yo Ahí va la luna del mar, me dicen los que la vio A mí no me importa nada, ya mi seguro se murió Ahí va la luna del mar, me dicen los que la vio A mí no me importa nada, ya mi seguro se murió De que Chetete lo decía Si no fuera por la luz, aquí no se aparecía Se dice que sí, se dice que no hay que no Se dice que tu marido no te quiere como yo Y para el que le sigue zapateando, oiga Así se zapateando por Jalisco ¿A poco no? ¡Gracias! 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 Dicen que en la Colorado tiene los buenos puntales Por eso le tienen miedo vaqueros y caborales Dicen que en la Colorado tiene los buenos puntales Por eso le tienen miedo vaqueros y caborales ¡Gracias! 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 Vamos a la sarea, a la colorana que es el señor del corredor Vamos a la sarea, a la colorana que tenemos que arar Vamos a la sarea, a la colorana que es el señor del corredor Vamos a la sarea, a la colorana que es el señor del corredor Vamos a la sarea, a la colorana que tenemos que arar Esa, unero Arre, bailadora, diga 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 ¡Suscríbete!